Los ingredientes. Una taza de azúcar, una cucharadita de merengue, una cucharadita de agua, dos moldes, las piezas de cartón pequeño, glaseado blanco, glaseadas de colores por decorar. La taza de azúcar, una cucharadita de botanyol, glaseados de colores por decorar. El primero paso es mezclar el azúcar y el merengue con agua en un bol con sus manos hasta la sensación es como la harina. El primero paso es mezclar el azúcar y el merengue con agua. El primero paso es mezclar el azúcar y el merengue con agua en un bol con sus manos hasta la sensación es como la harina. El primero paso es mezclar el azúcar y el merengue con agua en un bol con sus manos hasta la sensación es como la harina. El primero paso es mezclar el azúcar y el merengue con agua en un bol con sus manos hasta la sensación es como la harina. El primero paso es mezclar el azúcar y el merengue con agua en un bol con sus manos hasta la sensación es como la harina. El primero paso es mezclar el azúcar y el merengue con agua en un bol con sus manos hasta la sensación es como la harina. El primero paso es mezclar el azúcar y el merengue con agua en un bol con sus manos hasta la sensación es como la harina. El primero paso es mezclar el azúcar y el merengue con agua en un bol con sus manos hasta la sensación es como la harina. El primero paso es mezclar el azúcar y el merengue con agua en un bol con sus manos hasta la sensación es como la harina. El primero paso es mezclar el azúcar y el merengue con agua en un bol con sus manos hasta la sensación es como la harina. El primero paso es mezclar el azúcar y el merengue con agua en un bol con sus manos hasta la sensación es como la harina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.